y cuando no daban efecto dejaban cartas en los edificios donde yo vivía así que a mí nadie me va a decir a mí acá que yo estoy hablando porque le gusta porque no, 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 estoy diciendo lo que viví y lo sigo viviendo porque hoy todavía hay gente que a través de las redes se da el lujo de decirme, gordo, puto, callate la boca entonces mi querido no está zancada nada para mí y para los demás la verdad es que normalmente dicen que el 30